amigos buenas tardes hoy les saluda desde mi taller pablo betancur pablo b machin me llegó este moral ya lo desbarate no les iba a mostrar la desbaratada simplemente es descoser él venía con este mismo acabado este sesgo al interior de por si les quería recomendar un pequeño de el pequeño detalle que les quiero recomendar es que este moral por lo menos se ve de una calidad media lamentablemente es el material que parece cuero no es cuero este material es un sintético y justamente eso fue lo que le jugó en contra si ven parece cuero y pues bueno lamentablemente a veces no sé si nos engañan o nos venden las cosas pensando en qué nos están vendiendo lo que es y no es lo que es a veces también nosotros nos dejamos ilusionar por el precio y compramos algo que es plástico plástico y el plástico contamina por favor ustedes perdónenme pero yo soy totalmente eco amigable hago mi mejor esfuerzo para eso entonces por eso recomiendo pues uno no adquirir cosas sintéticas si pueden no lo hagan también les quiero enseñar a distinguir las cosas buenas por lo menos este está de buena confección un moral bueno trae esto en su parte interna esto es una riata esto le llaman sesgo este es calidad media pero es bueno por lo menos es textil los morales malos traen esto se llama cambre que en realidad es lo que utilizan para los tapabocas este cambre es un no tejido un compactado que no tiene resistencia a la abrasión al roce entonces se daña muy rápido siempre que vayan a comprar un moral mírenlo por dentro y si por dentro trae los orillos o sea esto esto de orillo lo traen textil por lo menos el moral va a aguantar un poquito más si lo trae en este material que es como el mismo material de los tapabocas la verdad este material no se lo recomiendo ese es un mate ese es un moral de baja calidad que se va a dañar seguramente muy rápido entonces tenganlo en cuenta les iba a comentar a raíz de que esto es un sintético entonces las correitas se rasgaron esto venía acá con esto agarrado acá con una pequeña superficie de soporte es decir apenas un milímetro lo cual al ponerle peso pues hace que se rasgue la pieza sobre la cual se están sosteniendo las correas pero además de eso tampoco es que haya resistido mucho las tensiones que generan las cargas que están dentro del moral y también el movimiento y si tú estás corriendo saltando lo que llevas dentro de tu moral si son 10 kilos pero tú vas saltando esos 10 kilos no son 10 kilos sino en cada impacto en cada subida y en cada bajada se van a transmitir se van a transformar entre 15 18 o 20 según la intensidad de tu paso de tu salto de tu carrera lo cual hace que esto se rasgue buenísimo que a veces tengamos en cuenta esos pequeños principios de la física y de la mecánica para cuando compramos estos productos pensemos en que lo vamos a usar para que no nos sucedan estos daños ¿cómo lo vamos a reparar? vamos a dejarle la parte externa en este cuero le vamos a volver a poner las, bueno le llamo cuero sintético, eco cuero le vamos a volver a poner sus tiras este soporte, primero voy a fijar las correas aquí por dentro pero aquí atrás le voy a poner una lona una lona que la refuerce completo eso me va a dar soporte de tracción mecánica ahí le voy a coser sus correas y luego se lo voy a tapar no con este porque este ya está dañado sino con una pieza en cuero en auténtico cuero lo cual le va a dar una estética y me va a ayudar a soportarlo lo mismo como la lona va a ser entera vamos a hacerle aquí varias puntadas para que le dé soporte y aquí pondremos dos cuadritos de cuero que nos ayude también a coser y a soportarlo tanto por dentro como por fuera y luego lo taparemos ya habiendo planificado este video que vamos a hacer vamos a por el video asumo que en la edición esa parte de la construcción quedará veloz y rápida y al final se los mostraré a ver cómo nos queda este morral vamos a ver 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 debajo atrás quedó cuero cuero que le sirve de buen soporte esto aguantará bastante y lo mismo acá las dos tiras quedaron primero cocidas lo mismo esta quedó primero cocida por detrás tienen soporte espero que les guste espero que sea de su agrado si les gusta si les aporta por favor no olviden en comentarlo si tienen algo para reparar cuéntenos les haremos cualquier orientación para que ustedes lo puedan reparar idealmente si no pues háganos los llegar pero no compre nuevo repare hay que darle nueva vida a todo este tipo de productos para que se tarden en llegar a las basuras y a contaminar los espero por mi canal que estén muy bien y